Y nos encontramos ya en los vestigios del lugar donde nos conocimos. Sí, la ruina, me siento como los que dan tours así en Teotihuacán, así de... Bueno, y por aquí solía haber comediantes ahí sentados. Lo recuerdo perfecto, te conocí aquí. Estabas aquí. Estabas así y tenías un papel. Y mis chistines aquí. Y dije, m***, él trae un papel con chistines, yo no traigo nada, güey. No, pues es que desde ahí se estaba como definiendo el estilo. Pero ya ves que todo el tiempo estoy ahí con mis papelitos. Y me acuerdo que al final igual yo estaba aquí afuera. Después de que nos habíamos subido los dos. Porque a los dos nos fue medianamente bien, la verdad. La verdad es que sí. Sí, o sea, sí. Y varios bits que tiraste esa noche los he visto usando muchos años porque son muy buenos bits. Algunos prevalecieron, sí. Algunos no porque eran chistes de que mi pene es tan grande que por eso uso bastón para pegarle así. Bueno, antes de ver que sí, ya tenían son completo. Antes de ver que ahora son dos restaurantes. Ahora es, de un lado es el Tinto Novo y del otro lado el Señor Taco. Que un tiempo fue el Camarón Pansón. Sí, ya fueron varios negocios. Como que no pega este p***. Como que está maldito. Pero ahí era el área de restaurante y este lado, ahí era. Ajá, el piano. Y esto es lo que viene siendo el escenario. Era de este lado el foro. No, 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 fíjate. Por acá entraba. Ajá. Dabas vuelta a la izquierda. Ok, ya nos vamos, no se preocupe. Bueno, gracias. Ajá. Este, debería decir gracias porque estamos dando promoción en este lugar donde se come. Aquí, este era el escenario. ¿Te acuerdas? Asómate. El escenario daba de acá hacia allá. ¿En serio? Sí, salías por allá. Pero está la barra de los camerinos y salías hacia acá. Ok. Y esto era el escenario. Esta parte de acá, donde ahora es una cocina, era el escenario. Que no recuerdas. Acuérdate que aquí había una cortina negra. Por acá. A ver, ahí la cortina. Ahí es donde dice Señor Taco. Donde no puedes grabar, no grabes ahí. Y aquí es donde inició la historia en 2011. Cuna del stand-up comedy. Si bien otros comediantes se presentaron en otros lugares antes, como Escalante, Gus Proal. Gon Curiel, Gloria Rodríguez, Diego Sanasi. Pero a ellos ya les tocó... Ellos aquí, aquí mero. Y no existía una cuna del stand-up. No. El Café 22 ahora Señor Taco. Donde no coña. Pero el lado de la banqueta sí, ¿no? O sea, el lado... Eso como que lo expropiaron. Tú ya nomás quieres que se riega los... El señor Taco, ya te caché. Eso de... Ya andas haciendo... Eso técnicamente de quién es. O sea, a ver. Eso de quién es. ¿A quién le pertenece? ¿Al gobierno o al señor Taco? Eso podríamos preguntarlo. O sea, está... Lo que está haciendo vos es... Así de haciendo los... Está haciendo así los... A ver qué hace. Te tocó salir a la calle a pedirle a la gente que entrara a un show de comedia. Uf, qué triste. Pero sí. Llegaban ya de repente que como 15 personas y ya iba a empezar el show. Pues vamos afuera a decirle a la gente que hay un show de comedia gratis. Buenas noches. Mira, mira, pasa, pasa. También así que es como de este tamaño acercándose. Buenas noches. Tenemos un show de comedia aquí. ¿Quieres ver comedia gratis? ¿Quieres ver comedia gratis? ¿Quieres ver comedia gratis? Es la nueva comedia del stand-up comedy. Sí, así corrían. Y así se iban. Y corrían. Y tenemos que ir a programas de radio a explicar qué era el stand-up comedy. Yo llegué a dar shows en lugares. O sea, hay uno que es las... ¿En el Yuppies? ¿Te acuerdas que íbamos a un sports bar? Sí. En el Yuppies, güey. ¿Cómo olvidar el Yuppies? Entonces, estabas show y tenías televisiones por todo el lugar. Estaba el partido. Estaba el partido. A veces el partido. Y había gente que quería ver tu show. O sea, que decían, hay que ponerle atención a este güey. Pero ves que... ¡Monday Night Football! Y así valía madre. Sí, güey. Sí, sí. Qué triste. Llegas a una ciudad y no vendiste boletos. Llegas y el camino está horrible. Como que esas cosas siguen pasando y te permiten mantenerte... Sí, te mantiene con los pies en la tierra y sobre todo recordando de dónde vienes, ¿no? O sea, porque aunque pidas tus ketiras ahí en tu catering, así de, a ver, yo no me presento si notan mis ketiras. Lo hemos platicado antes del camino de Daniel Sosa, que pide chetos con miguitos y sushi. Eso es lo que pide. Eso. Eso soy. Sofía pide manzana, almendras y té. Vallarta pide cervezas y boing. Yo pido café, cervezas, té y gomitas como para los invitados. Yo pido que no haya gente. O sea, yo pido... Ya con que no haya nadie que no sea del show, ya con eso. Privacidad es lo que pido y ya. O sea, con que no estén yendo los meseros a decir... Es que aquí ponemos los refrescos, perdón. Con eso, ya, mira. Aunque me traigan ahí una agüita y ya. Qué bonito haberte conocido esa noche aquí. Y qué bonito saber que nuestras carreras han despuntado tan chido, lo cual nos permite... Sí, sí, sobre todo porque es como la historia de Megamente y Metroman, ¿sabes? Sí, 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 sabes el pedo, tú eres Metroman, ¿sabes? Ah, qué poca madre. Tú eres Metroman, güey. Yo quiero ser Megamente, güey. No, yo soy Megamente, tú eres Metroman. Nacieron el mismo día, venían así los dos y chocó Metroman y se hizo más famoso. No, es que mucho tiempo a mí me dijeron El Flojo Feliz. Este grupo me decía El Flojo Feliz porque yo no hacía mi show completo y este güey sí andaba haciendo su show completo. Mucho tiempo para el grupo de Los Blancos fui a El Flojo Feliz, quieren que saber eso. Y es porque me fui a escribir con René Franco y tomé decisiones en mi carrera que no eran en favor del estando, que eran a base la de la escritura y la comedia. Era de cotorreo. Ah, sí. Y estaba este mito como de, es que Richie y Sofía quieren controlar la escena. Era de, no, nomás tenemos nuestro show de una hora. Y ya, no queremos más. No, era El Flojo Feliz y Metroman y entonces, pero ya que estamos de vuelta y de regreso haciendo un show juntos de 10 años, güey. Bueno, aquí bellos recuerdos, lamentablemente pues solo quedan vestigios. Aquí empezó un muy buen movimiento de stand-up comedy en la Ciudad de México y pues aquí pueden venir a recordarlo como nosotros. Esta es la historia de dos comediantes que la verdad somos de los chiditos de México. O sea, de los chiditos, dejámoslo ir y me da mucho gusto que nuestra historia haya iniciado así, güey. Te das cuenta como un mismo King terpelegoso, o sea, que ya siento James Bond, güey. Ya, ya me siento que sí merezco un camerino yo solo, a la verga el tío Robert. Pues bueno, vamos a hacer las fotos, otra vez con cambio de... Vamos a darle. ¡Suscríbete!